En lo que hay que reparar es en ir más allá de la fría literalidad de los artículos de la ley. No podemos pararnos en la letra de la ley. Tenemos que buscar lo que hay detrás de cada artículo de la ley, lo que hay detrás de las palabras y lo que hay son personas. Y son personas con mucho sufrimiento a cuestas. Son personas que tienen hambre de derechos. Son personas que han venido, que vienen arrastrando discriminaciones en todos los ámbitos de su vida. A mí me sorprende que la izquierda se desuna ante una demanda tan evidente y tan lógica y tan elemental en el senso estricto como esta demanda de derechos humanos por parte de las personas trans. Y a mí también me sorprende que el movimiento es feminista porque, caray, yo concibo el feminismo como una casa común, como la casa común en la que cabemos todas las mujeres. Y cuando digo todas las mujeres, digo las mujeres trans. Todas las mujeres trans, porque también las mujeres trans han luchado contra el patriarcado. Estamos en el mismo barco y yo no comprendo, yo no comprendo o no quiero comprender esa desunión. Y confío que las aguas vuelvan a su cauce porque de este revuelo lastimoso e injustificado vamos a sacar muy poco el limpio y estamos ya acarreando mucho sufrimiento que no puede acumularse al sufrimiento preexistente. Yo no quiero pensar que haya transfobia en el feminismo entero, para nada. El feminismo es de todas las mujeres o si no, no es feminismo. El feminismo es transversal y desde luego no quiero ni imaginar que haya transfobia en el gobierno. Un gobierno de izquierdas, y este gobierno es un gobierno de izquierdas, no puede ser transfobo. No puede, igual que no puede caer en el racismo o en cualquier otra negación de los derechos fundamentales. No parece que por ahora el acuerdo sea todo lo perfecto que debería, pero yo también creo que las posturas se acabarán encontrando porque, por otra parte, el PSOE fue quien impulsó la modificación de la ley 3.2007 en el año 17, en los mismos términos su texto es un calco del texto que se propone ahora, es así exactamente, y en el año 19 la Comisión de Justicia tenía un consenso absoluto en aprobar exactamente lo que estamos proponiendo ahora. Por tanto, no se comprende bien estas posibles o quizá divergencias, yo creo que hay que superarlas. Me recuerda cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la ley 13.2005, se nos auguraron todo tipo de catástrofes, iba a ser el fin de la familia, iba a ser por supuesto la destrucción de la institución matrimonial. Nos llegaron a decir que queríamos el matrimonio porque nos queríamos casar con nuestros gatos, enunciado que nos dejaba con una perplejidad insuperable. Una conspicua escritora llegó a escribir con malísima mala idea, con un desprecio hacia nuestra realidad, que las parejas homosexuales éramos como las alpargatas, que podríamos ser un par pero nunca una pareja. Cosas tan dolorosas, tan ofensivas y tan tremendas se oyeron entonces. No pasó nada, no ha habido menoscabo en la institución matrimonial, hemos ganado todos, se ha enriquecido. Lo mismo va a pasar con esta ley, como no ha pasado nada de los horrores que se dicen que van a pasar, que sé yo, en los baños llenos de violadores, en las prisiones con un tóton revoluto, un espantoso, no ha pasado nada en estos países. Y si me dejas quiero terminar con dos frases, que me parece que vienen muy a cuento. La una la dijo el presidente Zapatero, una sociedad decente es la que no humilla a su ciudadanía. Y la otra la dijo Pedro, Pedro, Pedro Cerolo, la izquierda o es valiente o no es izquierda. Y también dijo, las luchas por la autodeterminación personal son las que han cambiado el mundo y han traído más tranquilidad y más felicidad. Y con esto yo creo que se reduce y se explica perfectamente todo con respecto a las leyes de la igualdad. que han cambiado el mundo. No se pierde el mundo. Gracias por ver el video.